Exactamente son las 8 y 15 de la mañana, estoy esperando que venga mi transporte. Hoy vamos a uno de los sitios turísticos que desde mi niñez siempre quise ir. No sé por qué nunca lo hice, si siempre pasaba por ahí. Porque cuando yo pasaba en bus, en auto, en camión, cada vez que pasaba por Condega, yo quería ver ese avión que está en esa loma. Hoy se me va a dar la oportunidad, espero que disfruten el municipio de Condega. Primera parada técnica, nos vamos a la comunidad de Ducuales Grande, acá en el municipio de Condega. Dicen que hay un taller de artesanía que te vas a quedar enamorado. Vamos a ver si es verdad, mi Diego Chimba. ¡Gracias! Bueno, se trabaja en lo que es un barro y es utilitaria decorativa. Bueno, cuando está el tiempo bueno, se pueden vender unas 300 piezas. Y ahorita pues los que trabajamos somos 8 mujeres. Tras que trabajamos allá, también trabajamos aquí en nuestras casas. Y bueno, cuando hay pedido, entonces nosotros tenemos que mantener lo que es la artesanía para que el cliente si viene a buscar, no se regrese así, sin nada. Empieza al quemar, la queda así, roja. Roja, pero después cuando ya se quema, al tercer día lo sacamos del horno y con el mismo barro nosotros le hacemos lo que es la decoración o letra, lo que sea. Y ya utilizamos el horno que se utiliza para hornar pan. Entonces se le pone leña bastante y después ya donde agarra brasa se le riega toda la brasa y empezamos a meterle. Toda la pieza queda decorada, pero nada más que allí solamente son como 15 minutos para que agarra el color oscuro y le quede la decoración. Después cuando ya está fría la pieza, que se ha sacado el horno, nosotros la lavamos y la tierra que tiene aquí se le cae. Entonces todo es natural. No hay químicos, no hay nada. Bueno, ya vamos a Condega, mis diacachimbas. Decirles de que había un ambiente de fiesta y bacanal aquí en el municipio. No me imaginé que me vayan a encontrar con eso. Nos vamos a dar una vuelta por acá para que vean las bellezas que hay en el parque y que vean cómo es el ambiente de fiesta acá en Condega. Así que continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Qué hubo, mi gente? Ya llegué al destino final de esta gira. Yo tenía muchas ganas de conocer lo que es el avión que había en Condega. Muchos se preguntarán, pues, ¿cómo iba a parar ese avión ahí? ¿Será que de un solo llevara ahí? Pues no, muchachos. Este avión fue a caer por un matadero acá por el Rivestellí. ¿Se imaginan de que toda esa gente se perdió para venir a dejar este avión a estos lados? ¿Por qué supuestamente Managua se lo querían llevar, hombre? Algo que me entristece, y se los digo de todo el corazón, me entristece, es de que está sumamente descuidado. Las autoridades han hecho todo lo posible para recuadar acá, pero está muy descuidado. Miren la torre que está ahí al fondo. Esa torre está descuidada. Supuestamente había un cafetín antes. Nosotros con ganas de venirnos a lanzar un cafésazo acá y... Nada que ver. Ciudadanos, cuidemos. Esto es parte de la historia de nuestro país. No creo de que no tengan presupuesto para un CPF acá. Debería estar en el presupuesto, buscar cómo restaurar este parque, porque está bellísimo. Y... pila. Hay que cuidar lo nuestro. Bueno, mi gente, me despido desde Condega, Esteli, decirles de que estoy muy agradecido con todas esas personas que han compartido la mayor parte de mi videoblog. Decirles de que vamos a andar por gira, por varios municipios, por varios departamentos. Posiblemente vayamos a Costa Rica y a Panamá, estén veremos. Pero, agradecido, suscríbanse, comparten. Si quieren que vayamos a un lugar en específico, háganlo en la caja de los comentarios para que vayamos a vagar. Porque Nicaragua está súper de cachimba. ¡Suscríbete!